Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Una Joya Más a la colección, el número 21 y cómo se pudieron dar cuenta en la miniatura. Esta es la primera edición de esta sección en la que develo desde la miniatura lo que es las primeras 20 ediciones de esta sección que ya es, pues, considero un clásico dentro del canal. Pues no había yo develado lo que es, lo tenía como en incógnito, en versión, ¿qué será? Y este es el primero que hago a partir de este. Pues algunos, no todos, algunos, pues los estaré haciendo así, ¿no? Diciendo lo que es. Y bueno, pues esta primera edición, la número 21, en este nuevo formato de Una Joya Más a la colección, pues es esta de las referencias que Playmobil saca en conjunto con Starbucks, que fueron, creo que un total de seis figuritas con una referencia más, que es una especie de lloramita, con una, como una de estas sombrillas y unas sillitas, una mesita, de estas muy clásicas de Starbucks y que, pues, Playmobil solamente editó en Corea, en Starbucks de Corea. Eso fue algo que a los coleccionistas, pues, sí nos hizo batallar un poquito más para conseguirlas. Yo solamente elegí tener esta. Hay otra más que me gusta, que es el, pues, el que es oscuro. No les sé decir cómo, pero es también una especie como de barista, pero oscuro. Ese es muy bonito, pero bueno, la primera que elegí tener fue, de hecho, también la primera edición, que es esta, la barista Joy. Y bueno, pues, vamos a hacer el unboxing y, pues, ver cómo es esta joya más a la colección que, bueno, se adhiere a mi grupo número 3, el de ediciones especiales. Así es que, bueno, vamos a ver cómo es. ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a, primero a ver la cajita. Estas ediciones están hechas en Malta, de 2000, bueno, 2019, pero salieron hasta 2020. Y traen aquí la leyenda, si se fijan, pues, en coreano. Y aquí en la parte de abajo te dice, en coreano y en inglés, lo que es. Y bueno, pues, este es una barista y se llama Joy. Ahí en su, en su mandil se puede ver que trae su nombre. Y como es, como yo, la verdad, no frecuento mucho Starbucks. Aquí en la ciudad donde vivo hay un, hay un Starbucks. Yo no soy mucho de tomar café ni tampoco de las bebidas que vende esta, esta, pues, esta cadena internacional, ¿no? Pero bueno, pues, hay mucha gente a la que sí le gusta y, pues, yo la verdad es que elegí tener esta, esta referencia por Playmobil, más que por Starbucks, pero yo la verdad es que tengo un aprecio especial por las cajitas de Playmobil que no son azules. Por, precisamente por eso, por esa rareza que tienen. Por ejemplo, la de, la de, otra que no es azul, una que es completamente roja. La del soldadito de Faux-Schwarz, por ejemplo, pues, esa, que por lo tengo, no lo he mostrado. Por ahí estaré haciendo en alguna sección, la, mostrar esa figurita. Y, bueno, pues, esta es verde, el típico color verde de Starbucks. Y, bueno, pues, sin más preámbulo, vamos a abrirla, la, 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 la cajita, teniendo cuidado de no maltratarla mucho. Y, bueno, vamos a ver qué otras sorpresas, aparte de la figura, vienen, vienen dentro. A ver, vamos a ver. Esta chica que, como les digo, fue la primera edición. Aquí viene, detalles y, algo curioso es que no trae catálogo de Playmobil. Eso es, eso es, eso es, eso es curioso. Todas las referencias de Playmobil traen catálogo y esta no trae. Eso ya, eh, por sí me extraña un poco, pero bueno. Eh, y bueno, sí, sí trae este papelito que, pues, es una especie de, pues, instructivo. Pues, no, no es instructivo, viene, viene en coreano, nada más trae algunas cosas en inglés. Y, bueno, pues, de este lado, este es el que les digo que me gusta también, pero ese no, no lo he comprado. No recuerdo cómo se llama, creo que se llama Jun, Jun. Eh, sí creo que sí, Jun. Pero, bueno, yo elegí primero a Joy, porque creo que es, es, viene vestida, pues, en la forma en la que más clásica es, ¿no? De, de, de Starbucks, ¿no? Con el verde, el, el mandil verde. Entonces, por eso la elegí. Vamos a poner por acá el papelito y vamos a abrir la figura y ver cómo es esta barista. Y ver también qué cosas interesantes traen los accesorios. Por ahí estoy viendo algunas cositas interesantes. Vamos a poner por aquí la base y vamos a acomodarnos. Ahí estamos ya. Y, bueno, pues, aquí está la, la barista sin sus accesorios. Vean, es muy bonita. Y, bueno, pues, una de las cosas que más, eh, pues, que más llaman la atención, al menos a mí, de estas figuras, es, son, es la, la, los, los logos, ¿no? Bueno, aquí trae el logo de, de, de Starbucks, que ya con el mandil no se le va a ver, pero, bueno, este es un detalle, pues, eh, muy bonito y a destacar de esta figurita. Vean. Ahí la podemos ver. Muy bonita. Y, bueno, vamos a, a vestirla. Aquí está su, su, su mandil. Ahí también el logo de Starbucks y su nombre. Joy. Y, bueno, pues, vamos a ponerle su mandil. Ahí está. Vamos a ponerle su gorra, que también viene, este, serigrafiada. Ahí con el logo de Starbucks, con la tipografía de Starbucks. Vamos a ponerle su gorra. Ahí está. Y, trae, pues, lo clásico, ¿no? Que los, ah, miren, también la, 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 la tacita, trae el logo. Eso está muy bonito. Bueno, sí se ve en la portada, pero no me había percatado. Aquí lo veo y vean que, que bonito se ve. Eso sí se puede ver ahí. Ahí se ve un poco. Ahí está. Ahí se ve ya. Qué bonito se ve el, el, el logo. Este lo trae en su mano, en su mano izquierda. Ahí está. Y en su mano derecha trae la típica, pues, jarrita donde sirven las, las bebidas. Lo trae en su mano derecha. Y, pues, ahí está la barista Joy de, eh, de Starbucks. Muy bonita, muy, muy sencilla, pero creo que trae detalles muy interesantes. Y esos detalles interesantes, ah, miren, en la gorra también no había visto, pero en la parte de atrás trae también el, el, el logo de Starbucks. La, la, bueno, la tipografía de, 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 de Starbucks. Y esto, este es otro detalle también muy bonito que creo que es lo que más vale la pena de esta figura, ¿no? La, 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 la tampografía que traen todos los accesorios de esta figura. Empezando por ese detalle en la parte de atrás de la gorra. También en la parte de adelante, un poquito más grande. Su nombre, Joy, y los logos de Starbucks que trae un total de tres. Uno en la camisa, otro en el, en el mandil. El mandil verde, típico, muy característico de las personas que trabajan en estas, en estas, este, tiendas. Y el que creo que más me gusta, que es el de la taza. Muy bonito ahí el, el logo también que se ve. Esa tacita va a estar, eh, 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 cotizada porque, pues bueno, solamente se puede, eh, eh, conseguir en esta referencia. Bueno, no sé si alguna, supongo que sí, alguna otra de las referencias de esta serie lo traerá. Eh, pero bueno, eh, así, así como viene esta en color blanco con el logo en verde. Me gusta mucho y, pues, este, es una, una joya más a la colección. Que ahora no fue, eh, de incógnito. Ahora sí les dije lo que era y, como les digo, pues bueno, habrá algunos videos en los que sí les, les, este, si les diga, si les revele a través de la miniatura, eh, qué será, lo que, lo que, lo que es, ¿no? La, esta, la referencia que vaya a abrir y habrá otros en los que no. Ya, ya, ya ahí veré cuáles sí y cuáles no. Bueno, por lo pronto, pues, esta, esta edición número 21 de una joya más a la colección dedicada a la barista Joy de Starbucks, que fue la primera edición de esta serie muy bonita de, de figuras de, eh, Starbucks que solamente se editaron en Corea. Y, bueno, les digo que el otro que me gustó fue el Jun y, pues, veré, veré si, si más adelante, eh, puedo conseguirlo. De conseguirlo porque, aparte de que no son fáciles de conseguir, no son baratas estas figuras, son, tienen, son, eh, eh, pues, son un poco caritas. Y, bueno, por lo pronto, pues, ahí quedó. Me gustó mucho, mucho esta, esta figurita. Espero que a ustedes también les haya gustado el video. Espero que, que, que haya sido así. Y, si así lo fue, bueno, pues, por favor, regálenme un like, compártanlo y, por favor, suscríbanse a La Caja Azul si aún no lo hacen. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.